El doctor Cortés En su bicicleta compraba el pan Como cualquiera Su profesión fue Cirujano de antes Atento y cordial De un corazón grande Un padre ejemplar Honesto y sincero Llevaba en su piel Calores de enero Salvador de vidas De malos y buenos Nunca le importó Si tenían dinero Fue un obrero fiel De la medicina Con olor a pueblos Y a penicilina Fue del hospital Un guardia de lujo De aquel regional Que el amaba mucho De aquel regional Que el amaba mucho Música Yo te conocí Por los humoristas Que vivían de ti Tus sueños de artista El folclore fue Lo que me gustaba Y la chacarera Como zapateaba Que magia será Que te unía tanto Con el Mayumamam Un culto sagrado Que tú le rendías Como un fiel devoto Que llegaba allí Con su caña al hombro Un obrero fiel De la medicina Con olor a pueblos Y a penicilina Fue del hospital Un guardia de lujo De aquel regional Que el amaba mucho De aquel regional Que el amaba mucho De aquel regional Que el amaba mucho Música Doctor Cortés Cirujano de la vida Y del alma Siempre estarás presente En el sentimiento De tu pueblo Música 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 Música